Hola chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispano, estamos de nuevo en Uncharted 4 Multijugador Lo más seguro que empiece por duels por equipos, ¿vale? Porque es lo que habitualmente más jugaba yo en hecho, pero bueno, puede pasar cualquier cosa De momento vamos a probar duels por equipos que hace tiempo que no jugaba Porque evidentemente para jugar a este tipo de juegos multijugador necesita pagar PS Plus Y no tenía PS Plus, pero como me han regalado hasta hace poco un suscriptor Que le agradezco enormemente su corazón y su sentimiento por mi canal y por verme jugar online Que me ha regalado una cuenta y le tengo que dar mil veces gracias Pues por todos los directos que haga o los gameplays que haga más dedicados para él Porque si no fuese por ahí este no lo haría Y nada, vamos a jugar en Uncharted 4 Multijugador porque todavía no voy a hacer modo historia Porque para hacer modo historia yo primero ya me he pasado a Uncharted 1 Pero me quedan todavía Uncharted 2 y Uncharted 3 Ya que no me pase el modo historia, el modo aventura de esos juegos canónicos Evidentemente antes de llegar al 4, pues jugaremos el modo historia de Uncharted 4 Pero de momento nos conformamos con jugar a Multijugador Un momento, que había cosas que hacer Controles, no Estras, que era Tesoros Ah Estalísticas Claro, esto es por el modo historia Entonces Multijugador Vamos a empezar chicos, el modo Multijugador ¿Vale? Hacía una eternidad que no jugaba esto ya Así que ya tocaba Todos los gameplays chicos estarán en la lista de reproducción de Uncharted 4 Así que pues Lo tenéis todo subido, eh Los antiguos y los nuevos que vais haciendo Chicos, he de decir que A ver, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? No me jodas No me jodas ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada ¿Que me van a quitar el PS Plus o qué? ¿O me han trolleado? No me entré, no me encuadra No me encuadra, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado A ver, a ver, a ver Pues no que tenía PS Plus ¿En qué quedamos, tío? O lo tengo que poner... Espérate, espérate, espérate A ver Multijugador ¿Qué es esto, tío? Ahora no me dejas jugar Cuando antes me ha dejado jugar Ostras, tío No, no me voy a dejar, chicos Pues nada Pues esto termina aquí Bueno, pues nada ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, vamos a dejarlo aquí Esto se va a borrar Obviamente Hola, chicos y chicas Bienvenidos a Gamer Hispano Estamos en Uncharted 4 Hacía un milenio que no jugábamos a este videojuego Pero como se supone que me han regalado Si no hay troll ni nada raro Me han regalado un PS Plus Espero que me dejen jugar online Ya lo he hecho Bueno Esta misma mañana Jugando a Un Monster Hunter World Iceborne Esto queda grabado Como Bueno, como gameplay Episódico Espero que Bueno Cuando pueda Yo iré subiendo Porque ahora voy a estar ocupado Tengo con trabajos nuevos Que me han salido Y voy a estar muy ocupado Así que yo voy a grabar gameplay Lo que pueda Haré un unboxing De algo que Tengo que hacer Muchas cosas, ¿no? Y ya iré subiendo Progresivamente cuando tenga tiempo Libre, ¿vale? Va a estar complicado Pero bueno A ver qué pasa A ver si no sé toda esa la cosa No sé cómo va esto Tengo que preguntarle A un compañero Cómo poner esto En modo principal Porque creo que Me está dando problemas A la hora de jugar A la hora de jugar A ver Ah, bueno Es que chicos Aquí empiezo de cero, chicos Aquí creo que empiezo de cero No lo sé Vamos a dar el modo de supervivencia Porque es que está Como estoy jugando Desde la otra cuenta Desde mi cuenta De De que mi disparo No me ha dejado jugar, chicos A ver qué pasa No sé si me va a dejar Jugar de esta cuenta Estoy un poco asustado La verdad Porque yo de estas cosas No me fío No me ha dicho Ni siquiera el nombre De este chico Que me ha dado la cuenta O sea que Estoy totalmente Arriesgándome Yo le doy gracias Pero a lo mejor Es el mismísimo Elías Puede ser el mismísimo Elías El hater Que me está Tratando de engañar Vale Vale Nuevo contenido Errores corregidos Bueno, vamos a jugar Una partida así Primeramente Y ya veremos Lo que hacemos después ¿Vale? De momento No me han regalado absolutamente nada Eh Aquí tengo ¿Qué hago yo? Axel Castanol Axel Castanol No sé No, es que desde aquí No Bueno, vamos a jugar Una partida Es que Es que Aquí Aquí tengo nivel cero ¿No? Opciones Juego No sé No sé cómo va a salir esto Chicos Pertrechos Vamos a poner una Que sea Normalmente juego con esto Juego a asalto Normalmente También Médico Táctico Cargador A ver ¿Cuál es la que yo cogía? Tío Asedio Atacante Creo que esta Vio por esta ¿Vale? Y Personalizado Encontrar partida Duelos por equipos Ah, pero este personaje Claro, tíos Es que Estamos jugando Chicos Desde La cuenta De esta cuenta Que me han regalado No Bueno, empezamos Lo malo que he hecho Hay que silenciar a todos Porque A ver Hola, hola Bueno Ahora Silenciaré A A Inconcretamente A la persona Que pueda Bueno, vamos a jugar Algunas partidas Chicos Hace tiempo que no juego No soy la última partida Donde se Cuando se hizo Espérate Tendré que preguntar A Richard Una cosa Elena Como verás Soy la única Corresponsal De guerra Que hay Que hay Un momento Chicos Estoy preguntando A Richard Una cosa Vale Uh, ya me acuerdo Cómo era hecho Tío Ah, ya no me acuerdo Tío Estoy totalmente Totalmente perdido Estoy totalmente perdido Es que no me acuerdo Cómo eran los controles Estoy perdido Lo suyo Jugar desde mi cuenta Chicos La cuenta De Gamer Hispano No esta Bueno Esta la hemos dejado Como una Fake Una cuenta No sé Bueno Sí Vamos a A ver Después Hablo con Con Richard A ver si me orienta Porque Le estoy preguntando Una cosa Pero Estoy claro Está complicado Vale No voy por ahí No 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 Tan fácil No Ya vas Gracias Gracias ¿Qué huelo mal, lo que? Ven aquí Tienes que jugar con la otra cuenta Con la otra cuenta A ver si puedo Es que no sé si hay que poner esta principal o algo ¿Vale? Para que tenga el PS Plus en mi En mi consola Lo raro es que antes no la he dejado en PS Plus En modo principal Bueno, me ha matado O sea, ese ni me ha matado Bueno, pues Demasiado, chicos, demasiado Demasiado Soy superosidad Tranquila Allá va Yo voy a entrar a la mía, ¿eh? Es que voy a entrar a la mía, tío Bueno, chicos Esto es lo que hay Manquicia Esto es lo que hay Manco, manco, manco Y oxigadísimo Es que aparte estoy jugando De la cuenta que no está ni los perfechos No sé si puedo Hay que matar más que uno Nada, estamos jugando fatal Empezando por mí Ah, escopeta también O sea Yo cuando te he hecho la escopeta Bueno, a mí cuando me he hecho la escopeta Me matas un tiro Es que estás así A ver A ver qué me dice No sé, chicos Esto es súper raro, ¿eh? Estoy... Yo no quiero jugar así Prefiero hacerlo... Es que no sé Cómo poner esto principal Para jugar Porque lo suyo Igual con mi cuenta No sé si me explico Con la cuenta de Gaming Hispano No con esta Es que esta es la cuenta Que me han regalado Esta es la cuenta Que me han regalado Para el PS Plus Y claro Esta es el peso de este Entonces, pues... A ver, ¿qué tengo? ¡Pimpollo! No he oído el gracias Primer KO ¿Cómo andas? Primer KO ¿Cómo andas? Por ahí Y lo de la... La lámpara de Genio ¡Uo! Un C4 ¡Ostras! ¡Madre! ¡Hemos volado por los aires! ¡Ya! ¡Ostras! ¡Un exterminador de eso! Nada, me voy a morir Aquí Nada, chicos Es que es normal Hace mucho tiempo Y de hecho No me lo esperaba Yo pensaba que yo Iba a jugar de la cuenta mía Tío Porque es así, tío ¿Cómo era la... Para utilizar las magias? ¿Cómo era la... Para utilizar las magias, tío? ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Van por atrás! Es normal, tío Es que los que llevan jugando tiempo, tiempo jugando Llego yo de hace meses y meses Y ahora yo que no sé cómo 10 a 32, es una paliza Esto en verdad es una paliza ¿Cómo utilices la magia, tío? Es que no sé cómo se utiliza No, yo quiero Utilizar la magia, tío Yo disparo, ciega No sé si no se utiliza No 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 Bueno, me matamos a algunos Cuidado, cuidado 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 Que mal estoy jugando Bueno, grabaré este video Yo creo que va a terminar ya Vale Chico, no tengo ni idea Cuidado, eh Cuidado Tengo que tirar eso ahí Pero no sé cómo se utiliza Eres mi objetivo Ya han perdido, me han perdido Es que yo no estoy jugando como se utiliza las magias Ya no me acuerdo Ahora, ahora, ya ha utilizado Vale, ya lo he utilizado Una más y perdón Ahí va eso, perros Cuidado, cuidado Perdimos ya, que normal 18.40 Es normal, chico, que ya perdimos Es que ya hemos perdido aquí Estamos yo super oscilado Una baja Vale, entiendo Esto va a dar por WhatsApp, ¿vale? Vale, chicos Bueno, pues otra partidita más, ¿vale? Así mismo Ahora cambiamos al pertrecho Vamos al pertrecho Vamos a darle a... El suyo Vamos a jugar con los que estén ya predefinidos ¿Vale? Porque no hay otros Que se pueda hacer Es que no sé Voy a entrar después en mi cuenta A ver si me he dejado online, chicos Y una vez que me deje entrar en online Es lo suyo Ya con los personajes que ya tengo avanzados De mi cuenta No, este Creo que yo he llegado al nivel 25 De nivel Y aquí he estado en nivel 1 O sea, pese a hacerlo Si no, no corresponde ¿Vale? A ver Ostras Bueno Bueno, requete bueno Espero que Lance Gaming vea esto Porque para que vea que aquí al momento Se encuentran salas al momento Al momento Y si fuese el jugador Colega mío Le invito a invitación directamente a mi amigo Se mete en mi sala Y jugamos juntos Así de sencillo Eso sí Este juego exige mucha conexión Wi-Fi Cosa que es la que tengo, ¿no? Que tengo una banda ancha De bastantes megas Para que no se caiga el online El directo Vía fibra óptica, claro Pero es que tengo que averiguar ahora Cómo hacer para que en mi cuenta Me deje jugar Primero tendré que entrar aquí Y después a mi cuenta O cómo va eso No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad que es lo que puedo hacer Es que si dejo esta cuenta Que estoy jugando Como principal Es que no me fío Es que no me fío, chicos Ah, son niños, chicos Es que si mato son niños Vamos a quitar el sonido a esta gente Son niños jugando encima Bueno, vamos a jugar aquí Esta es una de mis preferidas Pero que se me dé bien Bueno, por lo menos Aunque perdamos Dar un buen espectáculo, ¿no? Es lo suyo ¿Vale? De una horita más o menos Espero que se quede esto Guardado en mi cuenta Pero también hay gameplay Que podemos usar Sí, asedio Vamos a ir en modo asedio Esta vez vamos a ir con Con, con, con Venga, Drake Vamos a coger Drake Buena elección A ver qué pasa En fin Va a ser una cosa rara antes Es una pena Porque estaba ya grabando El gameplay Lo tenía que borrar, tíos Pero bueno Solamente era el inicio La presentación Eh, chicos No sé cuánto Bueno, pues va a ser este el inicio Dejaré guardando Las partidas Estas En una carpeta Y ya la subiré progresivamente Cuando vaya pudiendo, chicos En la lista de reproducción Disparadles antes En la lista de reproducción, ¿vale? No me voy a disparar Porque me estáis asustando Vale, viene, viene Vale, está una semana por ahí Cuidado, cuidado, cuidado Por favor, no empecéis a perder Corre, corre Corre, corre O son muy buenos O son muy malos Ok, ahí va Escóndete de verdad ¡Bum! Tú te vas conmigo Yo me muero Pero tú ves conmigo No se va a explotar, ¿eh? Chicos Me pueden salvar Chicos Eso de cebo No pasa nada No pasa nada Vamos ganando 3 a 1 Venga, vamos Primera partida que vamos a jugar Y que nada Aun estando si dados La táctica cuenta Sí, sí, sí Marcado Oh yeah Oh yeah Cobertura, cobertura Ah, pero esta es mía Chicos, chicos Pero esta es mía Buah, tío Que cabal de eso Buah, farda Bueno Si la oportunidad no llama a tu puerta Échala abajo Si puedo flanquear Si puedo flanquear Si son perteros ya Creados Básicamente Por Bueno Ahí Ah, chicos Estoy solo aquí, tíos No hay dinero, ¿bis? Así estoy yo Que no tengo dinero Hombre Tío, está guapo El azul ese, ¿eh? Se ve bien de la noche, tío Me parece que el enemigo Te mete pez Vale Aquí hay alguien, ¿eh? Oh, qué malo he hecho Qué malo he hecho Es que no me he puesto mal ahí, tío Joder, tío Qué mal estoy jugando Y ese que está haciendo ahí campeando, tío Joder Ya hay algunos que hay ahí, tío Yo por lo menos me muevo Y hago algo, tío Vamos por el dragor A ver si puedo matar a ese dragor ¿La UCI? ¿Puedo cerrar? Está muerto ya Esta otra es mía Es que me están asustando Ahí había, ahí había uno Ahí había uno Ya te pienso de activar ese táctico Vale, vale De manera Toma Van Uy Chicos, ¿ya existen? ¡Ah, mierda! Entren, entren Ah, entran las olas Oh, Dios Oh, me he reventado Estoy haciendo el ridículo Total Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Soy Novatillo de nuevo Novatillo no Oxidado Ya hace tiempo Es que 6 meses Es que no juego O sea, yo no me acuerdo Cuando fue la última vez que jugué A este juego Yo que soy la vejita negra, tío Por detrás Por detrás ¿Para qué asustáis? ¡Socorro! No, ahí me salva a mí, ¿eh? Soy la vejita negra, ¿eh? Y el imán de los grupados O demás Nada, no, ahí me salva Estoy aquí Para poder ir Para ser de febo No sé si cambiar pertrecho, tío Es que nos están matando a todos Buena, buena, buena Ahí se ha jartado Ahí se ha jartado el compañero Vamos, chicos Ahí se ha jartado el compañero Vamos Vamos Ven aquí Hazte cargo Muy lo siento Quiero abrazarte Quiero abrazarte Vamos, vamos Chicos Uy, me dan hasta el momento Este lo Difícil Muchachos No leo con mi pollo No sé si lo ha matado yo O lo ha matado mi compañero Pero ha muerto seguro Mira ese, mira ese ¿Qué tal coche? Me está igualadísima Vente a vente, eh Uy, qué disparo Qué guapo, tío Qué trayectoria más rara Este hueco, chico Lo bueno que tiene Que gracioso Dentro de Esa es dificultad Oye Hay dos ahí Cuidado 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 Hay mucho disparo aquí en medio Tío, no me tengo Yo Me voy por aquí Me voy por aquí a otra mejor No, pero no Qué tonto soy 23-25, tío No sé si cambiar pertrecho Se me ha matado más que uno, tío Uy, Dios mío No sé pa' qué estoy haciendo esto Bien, cambié pertrecho Vamos a cambiar después de uno Táctico A ver Mira el próximo Esta misma Después hacemos otro Otro pertrecho A ver qué pasa Ya franquea por aquí Venga, tío Le da a la cabeza, tío El de la gorra Me tiene que tomar la medida, tío Pero tendrá más nivel, tío Venga, hombre Mira, ya somos otro pertrecho, eh A ver si ahora Matamos a más Cuidado, cuidado Ahí van a venir todo el mundo, eh Vamos a flanquear por ahí Están por aquí, están por aquí El de la gorrita, ¿no? Vamos, vamos Vienes de a curar Está rápido Ha faltado poco Marcado Hay uno ahí Un franco, tío Ahí, eh Cuidado, chicos Que no sé si Uno detrás, eh Tengo que ir He visto uno detrás Ahí, ahí, ahí Llego Me he frío Que no me limpo hace grande Vamos a subir al telar O qué balón peines Vamos a reventar Vale, está la reventada Nada de mí que van a venir por aquí Easy, desoma, desoma Vamos a ganar, chicos 32, 28 Mira la partida A ver si mato a alguno más ¿Dónde están, tío? No me mató a mis compañeros No puedo permitir, ¿no? ¿Qué hago? Estoy loco Es que va a atrapasar eso Vamos a flanquear, tío Más inteligente, ¿eh? Está la misma El corrinchis, ¿no? Vamos, corrinchis Cuidado, cuidado, cuidado Acá me tienes uno ahí, ¿eh? ¿Dónde está? Por el chis O ha muerto, se ha suicidado No sé El de la gorra El de la gorra que corra Oye, ¿dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Por qué nos da la victoria ya? Empezó a estar muy igualado Pero al final Voy con su compañero Voy con su compañero Me ha matado, tío Con una pipa Me ha matado con una pipa, tío Una pistola A 500 metros ¿Qué es el tío, tío? Déjame uno Para matar Para desquitarme Solamente eso Para lo que pide más ¡Bam! No, ya que no lo ha matado Me le he pegado un cañonazo No está, ¿verdad? El que coma, que coma Que coma bien Mira, a puta he cubierto Uy No, no se va a ganar Dos más y ganamos Mira, te voy a reventar Acércate, acércate Papito lindo ¿Quién me ha dado, tío? Chicos Chicos Dos más y ganamos He matado a uno Hemos ganado pero de mierda Por un tío que mejor Una he matado yo Uno Derribos dos Y he matado uno Y el que se ha jartado es Taurubull Ese Bueno, hemos ganado Hemos ganado Un combate Bueno, voy a hacer este gameplay, chicos Y el siguiente a ver si lo puedo hacer en mi cuenta Es lo suyo Porque Paso, paso Ahora mismo de hacer una cuenta ajena Vale Bueno, se me da mejor este pertrecho La sala Bueno, la sala Sí, sí Está bien Está bien No sé qué pasa, tío Tengo un momento, chicos Voy a hacer una cosita Vale Como cuenta principal Creo que hay que hacer eso Añadir Cuenta principal Vale Vamos a jugar con Elena Que mayormente me da suerte Habrá que mostrarte De lo que soy capaz He escuchado, tío Voy a tener que silenciar A los jugadores Se escucha como Los sonidos de fondo Del juego Bueno, habrá que hacer algo, chicos Después Para poner la cuenta principal O algo Y no sé No sé qué pasa O sea La cuenta que tenga PS Plus Es a ponerla como principal Creo que hay que hacer eso No lo sé Creo que hay que hacer eso No lo sé Lo comprobaré después Mientras tanto Vamos a seguir jugando Me queda un cuarto de hora Más o menos La ética del periodista Implica mitigar daños Pero haré una excepción Con estos cretinos Tiene que ir por aquí Echar el caminito de la muerte Cuidado, cuidado Vamos a volver atrás Porque no es frío Sube, sube, Elena Sube Joder Cómo ha empezado De hecho, ¿no? 3 a 1 Con nosotros No me va que me toque Un buen equipo Porque yo soy Manco y medio Pero claro Manco y medio Porque Retorno De Gamer Hispano Si Vamos a dejar esto Como un retorno ¿Ve? ¿Ve? No sé ¿Verdad? Vale Están para allá No los veo, chicos O se esconden muy bien O están cagados O son muy tácticos Con esta Con esta con la que me mataron antes Así que Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Necesito Ayuda De verdad Yo creo que yo creo ¿Qué tal dar las gracias? ¿Qué tal dar las gracias? No veo a mí, hombre No veo y no veo No veo Un peo A comer a callar Quien entra ahí Quien entra ahí Se va a tener nada No veo 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 Ay, come un huevo Quien Está fronkeando Mis compañeros ¿Verdad? Escóndote Pimpollo Te vas a comer un pie Pero de Elena Esta vez sin shankla Te vas a comer el pie sin shankla Porque normalmente va con shankla A mi gameplay Uh, a ver ¿Qué he dicho? Ah, vale Es que he dicho una Marcado 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 No, no, no Vamos Ahí está Vale Yo, yo, yo Yo, yo A ponerte Vamos Oh, socorro Socorro Pero bueno Es que están aquí atrás Es que me lo han fronkeado por atrás Ah, pero son Una llamada de la agencia, compañero Una llamada de la agencia, compañero Sí, vamos por allá Somos los refuerzos El refuerzo es especial Me han dado Te vas a recuperar Oh, me calla Uh, socorro Bueno, dicho de este He matado a uno Bueno, de 13 a 8 No, no estamos haciendo tan mal Está una cosa muy igualada Respirao Vamos allá Uy, salta, salta Ay, sube Vamos, Elena Vamos Vamos ¿Qué me ha hecho? Vamos a colocar a la otra Pues aquí no pasa Voy, 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 voy Me estáis volando esta mierda Qué chistando, tío Sígueme, sígueme, sígueme Tengo un plan Socorro, socorro Socorro, socorro Se nos han remontado Se nos han remontado Nos han remontado Ahora se van a enterar Chicos, está ahí, eh Chicos ¿Qué estamos jugando en equipo? Como uno juega en equipo Y yo me dejo solo aquí Ah, van a su bola, tío Y cuando unos van a su bola Y otros van en equipo ¿Quién va a ganar, tío? Eso es así Eso está más claro 12 veces Chicos, estoy solo Pero, tío Que compañero me ha tocado Estamos solos, tío Solo uno contra cuatro Contra tres, tío Todo el mundo a su bola, tío Uno campeando Otro en la otra punta del mapa Otro a escondido en la cueva En serio, tío Qué mal Así es imposible Venga, a ver si podemos remontar esto Que poder se puede, eh Pero hay que creer en ello Ahí se va a acabar Van por aquí, van por aquí Perro ¿Lo ves? Si jugamos en equipo Son más fuertes Oh Bueno, ese va a ir a comer A ver si me tocó Me tocó a mi el lazo En la canada Esperate que me puedo comprar Esperate que me lo compré No saben jugar, tío Está muy difícil, eh Aun así, eh Tengo una idea A ver si puedo ir para acá abajo Ahora sí No se lo voy a enterar ¿Dónde voy yo? Vamos, vamos, Elena Vamos, Elena ¿Qué pasa? Realmente me haces con la espalda Fijaos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son muy tácticos, eh Pero eso sí Van en grupo, eh Casa en el grupo Vamos a intentar reventar Vente, revente Yo curo, yo curo Chico, hay que curar, eh De vez en cuando, eh Vale Hay que cuidar porque Las muertes Si no, no pueden caer No puedo nada No os voy a caer nada bien Y es franca por aquí Cuidado No veo nada, tío Es que no veo nada, tío Todo negro Elena, me lo has echado Está ahí, está ahí Chicos, está ahí Cuidado, cuidado Queda una bala Perdón, perdón El dólar, vamos a hacer el dólar 21-30, tío Ostras Ya se pueden matar algunos más, eh Está hecho Y estoy campeando Es que no sabemos jugar Si es que no sabemos jugar Yo me incluyo Pero es que Si son mejores Por lo menos hacemos Otras cosas, tío Que no sé Cuidado, tío No sé, tío Vamos, chicos ¿Se puede remontar? Sí Si se cree, sí Chicos Vamos ¿Ves? Eso es que hacer ¿Puedo disfrutar? Cabrón, ese, tío Hay que calcular 24-24 ¿Cómo se llama? Creo que es la última Sí, es la última Está súper igualada, eh Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Esta va a ser la última Partida, chicos De esta cuenta Vamos a intentar Remontar como sea Hay que remontar como sea Hay que dar la vuelta Pero es que no curamos No curamos No curamos No cubramos en equipo No somos tácticos Nada Vamos Descansa Vale, muchas gracias Vamos, chicos Qué buena, chicos Que se puede, que se puede Aunque somos 30-36 Hay una 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 Cuidado ¿Qué pongo? Mátalo No lo dejas ahí, tío Bueno, he matado uno De milagro De una mina Bueno Se chulea ¿Cómo se chulea? 30-40 Madre He matado a ¿A cuánto he matado? A cero De tres derribos Qué mierda Cómo jugo además Bueno, habrá subido un nivel aquí No está cuenta Mierda Chicos, no tengo ni idea A ver Ah, no Subiré un nivel o no A ver, a ver Y... Sí Un nivel 2 Del 0 al nivel 1 Nada, para qué Nada, de igual, de igual Paso, paso, paso Venga, chicos Dejamos aquí Has perdido 30-40 Claro Venga, pues nada Vamos a terminar Sí Sí, 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 sí Venga, chicos Si me da igual Si es que Tira la tienda No, porque A ver Tienda Ah, vale Vale, vale Conjuntos Personajes Personajes Por ejemplo Yo quiero El personaje De... ¿Cómo se llama, tío? Eh... No Aspector Puede ser Elen Pero no No me llega No me llega Bueno, nada Tío A tomar por saco Eh... Terminamos Porque el direct Este... Este gameplay Va a durar Eso Una hora Aproximadamente 40 minutos Por ahí Así que Voy a ver un vídeo Pequeño vídeo Para orientarme Cómo poner Las cuentas Para Que tenga Claro Para que tenga PC Plus Porque si no No voy a tener PC Plus O sea Es que es así Ahora Estoy jugando online Porque Entra con la cuenta Que me tengo En el PC Plus Pero ahora mismo No, ¿no? Entonces nada Chicos Vamos a hacerlo aquí Y tengo que averiguar Unas cositas Para ver si puedo jugar Online En otros juegos Porque si me meto Es un lío Yo no sé Por qué antes Me ha dejado Monche Antes Antes sí era No No entiendo Por qué No tiene ningún sentido Esta consola Como principal solución No sé Tío Súper Súper raro Veré un vídeo Ahora, ¿vale? Bueno Pero eso Chicos Hemos roto el hielo En este gameplay Que lo subiré Cuando pueda Chicos Tengo muchas cosas Que hacer La verdad Que me voy a ver Loco en mi canal Porque todavía No he acabado Ni el Sin Evil 1 Remake Que queda poco Pero hay que terminarlo Y Quiero grabar Algunas partiditas ¿No? De Online Evidentemente Me coge más prisa Monster Hunter World Y estas pues serán Esporádicas ¿No? ¿Algún Directo puede caer? Pues lo veremos Depende Depende Si tengo tiempo Sí Si no Pues grabaré Gameplays Algo es algo Dependiendo del tiempo Disponible Que tengo poco Porque ahora empiezo a trabajar En un bar Y en el campo O sea Decime que tiempo tengo El tiempo que tengo Es para descansar Cuando me venga a casa Como y descanso Y me ducho Eso es el tiempo que tengo Así que Pues nada Tíos A ver qué pasa Voy a Hacer esto A ver si me deja Ahora jugar en la cuenta mía En Uncharted 4 Y en Claro En mi cuenta de Gamer Hispano A ver si me deja Si no Pues tendré que poner Esta principal Irme después a mi cuenta Y yo que sé qué historia A ver qué pasa Hasta luego chicos Yo me despido En Gamer Hispano Hasta luego Gracias Regresamos a Uncharted 4 Después de tanto tiempo Y esto pues Pues eso ¿No? Es Es bastante Interesante Pero bueno No esperaba yo hacerlo Desde esta cuenta Digo bueno A la desesperada Me he metido aquí Y digo bueno A ver si me deja jugar aquí Porque desde mi cuenta No me dejaba Ese era el problema Que desde mi cuenta De Gamer Hispano No me dejaba Y me he tenido que meter La cuenta que me regalaron Y aquí si me deja Entonces pues ahora Tengo que averiguar Cómo hacer Para tener El PS Plus En mi cuenta Venga chicos Hasta luego Y nada Me despido Gracias a todos Espero que os guste En Chart T4 Aunque hayáis jugado fatal Pero bueno Son partidas graciosas Son partidas anecdóticas Y todo eso Hasta luego Gracias Deu Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!